Diste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, de aquel, de aquel Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pachi Y nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando por camas a quemar Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva, repartir mi corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, hoy quiero repartirme un corazón Uh oh 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 ¿Quién va a sobrar entonces? ¿O qué? ¿O no verás si tu agrada menos? Yo no guardo ni dinero ¿Quién irá guardar mejor? ¡Vocé vaciló primero! ¡Nosso caso acabó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora te digo goodbye! ¡Muito obrigado! ¡Pa' ti ya no hay como! ¡Tú me partiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Pero mi amor, no hay problema! ¡No! ¡Ahora puedo regalar! ¡De aquel, de aquel! ¡Un pedacito a cada nena! ¡Solo un pedacito! ¡Alright, alright! ¡Maluma, baby! Dolce & Gabbana ¡Thank you for your love! ¡Your support! ¡Yeah! ¡Tres, dos! ¡Sorry, 12! abonnés! ¡Buen退 de en del oído! ¡Magazends tu tiempo! ¡Cuío, dos! ¡Los amor! ¡Ba 2015. ¡Los amor! ¡Te consποιeremos! ¡Carroll learn Como! ¡La mejor! ¡Pero! ¡Suscríbete a campaña! ¡Marcita! Solo un pedacito Mi fantasía es contigo Susurrado al oído Te comienzas a calentar Tú me decimos ¿Qué nosotros esperamos? Si lo toco Y la mirada no la puede negar Fue un día de que te vi yo sabía Que te iba a ser mía Que tú eras la baby que tanto quería Que rápido hubo química Y te viste simpática Y te miro una otra mezótica Que rápido te vale falta Y yo, todo el mundo en la sala, en el patio En la terraza En el cuarto, donde sea, en el baño En la cocina Vamos Ya pronto pasaremos esto Mi fantasía es contigo Susurrado al oído Te comienzas a calentar Tú me decimos Vamos Que nosotras esperamos Si lo toco Y la mirada no la puede negar Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer ¿Cómo? Yo andate Que llega el proceso De tu traje a subir Que son hechos para mí Sigue 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 buscándome Que te voy a dar Mi fantasía Sigue buscándome Que te voy a dar Mi fantasía Tú me dices Y no Que nosotros esperamos Si lo toco Y la mirada no la puede negar Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el títro está bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te ves bien, pero Él te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Nada para entenderte Nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en mi Instagram No te posteas Pa' que lo veas ¿Cómo te va? Pa' que lo veas Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo Falle en tu infierno Pero me dejaste el corazón Free me invierno Y poniendo que contigo Es que duermo Dime papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin mucho potorra Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rica Todo lo que tú me dices Hicimos pose que yo me nunca avise Tú te mojaste para que yo me lo dices Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el pirinadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Vendo hasta a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Encima de ti Encima de mí Que yo me guio todo el pajapón Papi, que penita, tuve, maldición La paleta, tuve, azúcar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida Nuestra cara Eso me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que es por un lobo de leyenda Yo subo al cielo y así sí me estalla El bendito es mi amigo y es un ángel Lo tengo a juzgar como si fuera toche Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, te lo recordaste Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Que me han ido a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes dejarlo Pero sabes que es verdad Él no te lo hace con escalita Él te hace perder la escalita Y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ella me llamó a mi ex y me dijo Que una vez que tiene horas aburrido No puedes sentir lo que sentía conmigo Y yo me agudio, pero con nada me olvido Un culto así en el pelo lo consigo Que si somos mal, que no también bien Hacía pendiente a tantos cortes Peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo Que una vez que te la tenía aburrida No puedes sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro, pero con nada me olvida Un culto así en el pelo lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Hacía venir, quedamos cortes Peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Corrate, casé Cortes pa' yo en la memoria Ve y déjale Ese papel de víctima a otra persona ¿Por qué no te queda bien? Antes que te fuiste yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó ¿Qué es lo que tú crees, boy? ¿Tú no viste a dónde estoy? Seré un recuerdo que ya no recuerdo Por cruzarte en mi corazón de sois Deseo lo mejor Porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llamo pa' que yo se ve Quiero volver a ser mi mujer Y ahora me llamo pa' que yo se ve Quiero volver a ser mi mujer Más mal pero también bien Así abrigados por tres Peleábamos y no arreglábamos con sexo Sabes qué piensas cuando tú demes conmés Solo con besar tus labios Te desnudas y una vez Me quiere amarar otra vez No sé si de nuevo se dé Probe una vez pa' que quité Me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver Ay, yo le amo un minuto Y tú que me viste, tú no lo has aburrido Que no puedas sentirme, que no se sentía sin miedo Y yo no voy a vivir, no quedo por nada me olvido Un culito así y que no es contigo Nos hicimos mal pero está bien bien Decía venir cada dos porque peleábamos y arreglábamos con sex Que lo, que lo, que DJ Alan Come Face Music La verdad la bichota papi La tóxica Tú sabes Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale 5 en un cápsulón Y la bata de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellatear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Con el B&B, nos vamos pa'l motel Donde quiera te como Pa' acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tener en esos tiendale tromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi fruta pero es que no hay break Nos comimos hoy mañana el replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale 5 en un cápsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale 5 en un cápsulón Me aburría la chupeta y la chumaquinón Que cuando los aceleros sienten la presión Bella grita de profesión Que tapa el problema Te hablan las cosas de misión Tengo una bolquina y que la tumba dice Diablo, pa' arriba la puerta si la abro Baby, compareme con la que sea Yo la patro Y yo voy a ser millonario desde el pacto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Y la verdad es que no hay break Nos conocimos hoy mañana el replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el mezclado pero es que no hay break Nos comimos hoy mañana el replay La verdad de la visita papi La tosía Tú sabes Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no te voy a la mierda, pero sí sé cómo huele Pesó sesenta kilos, pero uso el XL I ain't getting so much money lately Tengo que equivale a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, sailing Shady beating my bitch, she like Holyfield Corramos las reuniones, like yo what's the deal Invito a ropa de designer, yo fuck supreme Invito a ropa de designer, whoa, whoa Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que josea, sí, sí Por favor, y lo me una foto, whisky Este rico es complicado, bota mucho estrés Lo único que te buscan, sé que me desve Lo mando pa'l otro lado como el demente Y pa' que hasta ayer y le hago tres bebé Red, capo, bueno, polo con la TV This is like a bomb, man, fuck your whole gang Yo lo como tu culo como el chiquito, man I been getting so much money lately Tengo que equivale a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, sailing DJ down Oite Si estás caliente como un arno, tú sabes cómo me pongo Bien, bella Bien, bella Bien, porno Bien, porno Si estás caliente como un arno, tú sabes cómo me pongo Bien, porno Bien, porno Bueno, porno Pues yo rápido me pongo, dale, respira hondo Tan, pam, 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 meterlo hasta el fondo Reparte encima, mami, dalo a los sin compasión Lo que traigo es bella quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!